Con un conmovedor discurso por parte del presidente del gobierno parroquial de Cotundo, se realizó la entrega de becas estudiantiles a 270 familias de escasos recursos de varias comunidades de este sector. Estas becas contienen un par de zapatos blancos para cultura física, zapatos de cuero para el uniforme diario y útiles escolares. Las autoridades invirtieron aproximadamente 18 mil dólares para brindar estas herramientas de estudio y facilitar el acceso a la educación de los estudiantes. Los padres de familia se mostraron agradecidos debido a que este aporte cambia la realidad de muchos niños y jóvenes que no contaban con recursos para iniciar el año lectivo. La prefectura de Napo aporta cada año con 10 mil dólares para los gobiernos parroquiales de Napo, recurso que permite plasmar este y otro tipo de proyectos en las 20 parroquias de nuestra provincia. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.